Hola que tal, muy buenos días, tardes, noches A continuación les presento el profile de mi deck Zorzol Que estoy jugando este 2023, ya a fines de año Antes de comenzar una recomendación Muchas de las cartas que van a ver han tenido reimpresiones recientes Como la Baronesa, la TTT, la Impermanence Las cuales te recomiendo conseguir ahora Porque su precio está muy cómodo Voy a enseñar a usar cada carta por si hay alguien que recién está usando el deck Zorzol Y también habrá un par de combos por si hay alguien veterano Puede comentar el combo que desee en la cajita de comentarios Sin más que decir, vamos a comenzar No te olvides de dejar tu live y suscripción Y comenzamos Primero que nada, en main deck Si o si tenemos que jugar triple molle A ver, molle es el core del deck Es un level 4 cuando es invocada de modo normal o especial Si mostramos una carta Zorzol o Weir en nuestra mano Inmediatamente invocaremos un token con el cual haremos nuestros sincros Y esta carta al ser usada con un material de sincronía Nosotros podremos robar una carta Esto será muy bueno porque baitearemos la Ash Blossom que nos lanza el enemigo Por eso es que esa carta se lleva a 3 copias Siguiendo con cartas que llevamos a 3 copias Tenemos a El estratega Don Juan También tenemos que llevarle a 3 copias esta carta Tiene nivel 6 Sin embargo se va a invocar muy fácil Igual que molle Esta carta Podremos descartar una carta de la mano Ya sea Weir o Zorzol Y va a caer de modo especial Cuando cae Nosotros podremos invocar De manera especial Un token al campo Con esto nosotros haremos nuestras invocaciones sincros Además Esta carta te da acceso a Cartas muy poderosas De nivel 10 Ya sea del mazo o fuera de este Como es baronesa Esta carta al ser usada como material de sincronía Le infligirá daño de efecto al enemigo de 1200 puntos Lo cual es muy bueno en torneos o en matches Por eso es que esta carta se lleva a 3 copias Luego siguiendo con los Zorzol Juego doble talla Dos copias de Zorzol of Taya Y voy a explicar por qué A diferencia de molle Taya por más que tenga nivel 4 Para activar su efecto Necesita un Wyrm o Zorzol en cementerio Lo cual en primer turno No será lo más común Por eso es que Taya se juega a 2 copias A diferencia de molle Ahora Esta carta tiene la particularidad De que si es usada como material de sincronía Nosotros vamos a Botar desde el deck Un monstruo Zorzol o Wyrm Lo cual yo recomiendo Echar al cementerio Las cartas Tenji Que tienen efectos muy interesantes En el cementerio Por eso es que Taya se juega a 2 copias Ahora Otra carta que llevo a 3 copias Es Eclesia la Virtuosa Ahí está La llevo a 3 Si o si ¿Por qué? En primer lugar Si tu adversario controla más monstruos Cae Special como un Ciberdragón Y tener Iglesia en mano Es como tener Un Taya O un Molle ¿Por qué? Porque como efecto rápido Podremos Mandar al cementerio esta carta E invocar del deck Una carta Zorzol Yo recomiendo Que sea Molle O Taya ¿Por qué? Molle si es que tienes algo que mostrar en mano Para Aplicar su efecto Y invocar su token Si no tienes nada en mano Te recomienda Taya ¿Por qué no Long Yuan? Porque Long Yuan Aplicará el token Siempre y cuando Se invoque con su efecto Por eso es que Debo jugar 3 copias de la Virtuosa Es como si tuviera Un Molle Y un Taya en mano Seguimos ahora Con lo que es El Combo Tenji Para el Combo Tenji Requiero de Triple Ashuna Triple Bishuda Y Triple Adara Vamos a explicar El uso de cada uno de estas En primer lugar Todas caen Special Si es que no Controlamos monstruos O controlamos un monstruo Un monstruo normal Vainilla Pero Ashuna Tiene la particularidad Particularidad De invocar un Tenji Del deck Bishuda Levante una carta Que controla El oponente A la mano Y Adara Recupera desde El Vanish O sea Un monstruo Weird O Zorzol Lo que nosotros queramos Lo podremos recuperar Con Adara Estas son las piezas Fundamentales Del Combo Tenji Antes jugaba Esta Adara A dos Pero a tres Es necesario Y la última Es una Estana Estana Se juega con Dragon Circle Por si nos meten Veiler o Impermanence A nuestro Molle O Taya Solamente una copia Es necesaria Dejamos el Combo Tenji Por acá Y seguimos Para terminar Lo que es Apartado de Monstruos Juego Doble Ash Ya todo el mundo Sabe lo que hace La Ash Así que está De más explicarlo Lo único que puedo decir Es que la uso A2 Por el formato Actual Que es Está lleno De Dex Control Nada más que decir A dos copias Si tu ves Me necesito usarla a tres Puedes llevarlas Hay muchas reimpresiones Con eso Terminamos Lo de Monstruos Ahora vamos a pasar Rápidamente Con el apartado De Magias Y Trampas Ahora tenemos Lo que es Emergence Triple Sorsal Emergence Que hace esta carta Esta carta Es la buscadora Sorsal Puede buscarte La carta Sorsal Que desees La traes a la mano Además Si nosotros Controlamos Una carta De sincronía Y activamos Esta carta En vez de buscar Carta Sorsal Podemos buscarnos Un Weir En general Con esto Se solía buscar El Protoss Y Podemos buscarnos Una carta TNG Etc Lo que nos haga falta Pero Por lo general Servirá para buscar Carta Sorsal Que son las mejores Emergence Debe jugarse A tres copias Siguiendo con el apartado De Magis y Trampas Lo que es Sorsal Una copia De De Sacred Summit Porque una copia De Sacred Summit Nos permitirá Es el Renace el monstruo Del deck El monstruo Reborn Seleccionamos una carta Sorsal Y la resucitamos Por otro lado Si controlamos Un monstruo De sincronía En vez de resucitar Un Sorsal Podremos resucitar El Weir Que nosotros Quedamos Además Estas magias Tienen la particularidad De que Si son desterradas Podemos aumentar En uno O reducir en uno El nivel de uno De nuestros monstruos Solamente Un Sacred Summit Es necesario Porque es muy Buscal Esta carta Seguimos con Las magias Juego triple TTT Es muy común Que el rival Active sus efectos En nuestro turno Con las Hand Traps Así que Nosotros Tendremos la oportunidad Ya sea De robar dos cartas Drop Power De ver la carta Del oponente Y devolver Un al deck En caso de que Tenga Nibiru O cualquier otra Carta problemática Y tomar el control De un monstruo Seleccionamos uno De esos efectos Y los aplicamos Por eso es que Yo juego esta carta A tres copias Y tiene reimpresión Aprovechen comprarla Siguiendo con las magias Tenemos Doble Dragon Circle Y Crossout Designator Y voy a explicar Cada una de ellas A ver Dragon Circle Es un buscador De Weir Pero generalmente La uso Para evitarme Las Infinity Impermanence Y Effect Veiler Que nos lance El rival A nuestro Moi Y a nuestro Taya Como es una Carta de juego Rápido Podemos encadenarlo Y saltar Esos efectos De negación Y Crossout Designator Tiene la misma Funcionalidad Simplemente Funciona Contra Infinity Impermanence En nuestro deck Seguimos Con el Drop Power Juego Doble Pod of Desires Y una copia De Harpies Feather Duster Pod of Desires Es También Drop Power Sin embargo Tenemos que desterrar Diez cartas De nuestro mazo Lo cual No tendrá Problemas Porque tenemos Tres copias De cada cosa El único Que se juega A dos Es el Taya Así que No hay problema Y Harpies Feather Duster Hay mucho De Control Mucho de Glabering Altergeist Etcétera Por eso es que Jugar una copia Lo veo prudente Además El Point of Desires Puede aumentar Considerablemente El ataque De tu monstruo Aquí está Source Sovereign Changing Si es Aplicado Correctamente Ya que Subirás Su ataque Con cartas Desterradas Ahora Para terminar Con las trampas Juego un Blackout Y Triple Impermanence Junto con Ash Impermanence Será también Parte de nuestras Hand Traps Recuerden Si es colocado Puede negar Una columna entera En lo que se refiere A magias y trampas Y también Funciona como Hand Trap En cambio Source o Blackout Tiene la particularidad De deshacerse De elementos Que controla El adversario Destruyendo Una carta Weir Y juega Muy bien Con la misma Carta que mostré Con el Sovereign Changing Ya que Esta carta Puede salvar Su destrucción Y esta carta Puede aplicar Su doble Destrucción Además Hay un detalle Que la trampa Source Cuando es Desterrada Te invoca Un Token Por lo que Si Por algún motivo Necesitas Un cuerpo En campo O un token Desterrarla Sería la mejor opción Una copia De Blackout Dos copias De Impermanence Vamos a pasar Al extra deck Rapidísimo Primero que nada Con los monstruos Link Como pueden ver Primero jugamos Un Chaman del Tenji Es un extender Sin embargo Tienes que tener Cuidado con su uso Es un extender Que puede resucitar Dos monstruos Además Tiene combos Con Los monjes Del Tenji Combos de destrucción Que son poco usados Pero no están mal En el deck El monje Del Tenji Te permitirá Aplicar los efectos De todas las cartas Tenji Ya que es un vainilla Y se debe jugar A tres copias Chaman a uno Tenji A tres Luego vamos a pasar Rápidamente Por los de Level 8 Doble Source Of Chisiao Esta es la carta Que bajaremos Con nuestro Moyo Taya Porque es un Nivel 8 Hay un detalle Con esta carta Es un buscador Y es un negador A la vez Pero solamente Podremos aplicar Uno por turno Así que ten cuidado Cuando es Invocada Por sincronía Es buscador Por eso es que Es una muy buena opción Si lo juntamos Con nuestro Source Of Moyo Porque Cae Busca Y este También te añade Una carta Efecto 1 Efecto 2 Para que sortees Las ashes Del rival Por eso es que Es muy buena Y además De estar dando Una carta Seleccionamos Un monstruo Y negamos Sus efectos Hasta el final Del turno Es una muy buena Carta Chisiao Se juega Dos copias Ahora tenemos Los otros Level 8 Juego un Berserker Del Tenji Dos Jansing Doble Jansing Específicamente El Vaxia Y juego Un Dragite Y voy a explicar Cada uno De ellos A ver Berserker Del Tenji Destierra Cuando El rival Activa El efecto De un monstruo Lo destierra No niega Así que Ten cuidado Y puede ir Por el Oteca Muy fácil Ya que ganará Ataque Al destruir Un monstruo De efecto Y podrá volver A atacar Vaxia Devuelve Elementos Del campo Al deck Hasta dos Si es invocado Con doble atributo Además Tiene un combo Muy bueno Que ahora Mostraré Y Dragite Si tenemos Un monstruo De atributo Agua En el cementerio Puede negar Magias Y trampas Y jugamos Atributo En el mazo Claro que si Tenemos a Molle Si Molle Está en el cementerio Esta carta Podrá Negar Magias Y trampas Correctamente Ahora Vaxia Se juega Mucho Con lo que es El fantasma Chaofeng Ya que Al ser invocado Adecuadamente Junto con Vaxia Será un problema Para los monstruos Luz Además de que Si destruyes Una carta Podrás invocar Desde tu deck Una carta Con el mismo atributo Que destruiste Y tiene muy buenos Muy buen ataque Y muy buena defensa Por eso es que Se juega una copia Seguimos Con Los rangos No Los niveles 10 Del mazo Juego Un Chen Jin Y un Qin Xin Long Yuan Y voy a Explicar Cada uno De ellos Son cartas Muy completas Y muy complejas A la vez Se pueden invocar Muy fácil Ambas Con el Con el Level 6 Y además Lo que hace Este amigo Es Que por cada Carta Que esté Desterrada Nosotros Ganaremos Nuestros monstruos Ganarán Esta carta Ganará 100 De ataque Y todos Los monstruos Que controla El adversario Perderán 100 De ataque Si esta carta Fuera a ser destruida Por el defecto De una carta Nosotros Desterramos Una carta Del cementerio En su lugar Ojo Una carta En cementerio Puede ser cualquiera Y luego Si esta carta Si una carta Es desterrada Excepto Durante el Damage Step Vamos a Desterrar Una carta De cada Una carta Del adversario Ya sea En su campo O en el Cementerio O sea Una de cada Una Y así Esta carta Podrá aumentar Más ataque De su campo Y de su cementerio Ahora Tenemos A lo que es El King Sin Long Yuan King Sin Long Yuan Es que si Es activado Una carta La va a desterrar Es muy buena Contra cartas Mágicas Continuas O de campo Ya que al momento De ser activadas Tú lo destierras Y no aplicar efecto Esas cartas Necesitan estar en el campo Para aplicar efecto Además Si haces una invocación De sincronía Cuando esta carta Está en el campo Tú vas a robar una carta Por eso es que Son cartas muy buenas Lleva Una copia de cada una Es suficiente Ahora Por último Tenemos Los rangos Ya más elevados Que es Bueno Rango 10 Lo que es Baronesa Y rango 11 Lo que es Nivel 11 Lo que es Punisher Nivel 10 Baronesa Sencillo Baronesa La negadora Tiene una reimpresión Muy nueva Así que Consíguela En cuanto antes En cualquier Reza La puedes conseguir La verdad Negación Universal Puede destruir Un monstruo O una carta En el campo Y Se puede reciclar También Si deseas En el stand by face Pero solamente Puede negar Una vez Mientras esté En el campo Por si acaso Y ahora Punisher Mientras tengamos Menos puntos de vida Que el adversario Esta carta Es prácticamente Inmortal Intocable Así que Juega una copia De cada una Están muy buenas La verdad Tiene una copia Tiene una copia